Hola a todas las santiagueras, Martina, Martina de los Andes, bienvenida Martina, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están mis amores santiagueros, mis lindas santiagueras? Buenas noches. ¿Y cuántos huancabelicanos hay en esta casa? ¡Arriba huancabelica! Resuda por la huancabelica. ¡Kikín! 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 ¿Y cuántos huancabelicanos hay en esta casa? ¿Quiénes son los huancabelicanos? ¡A la batalla! ¡3-1 para huancabelico! ¡Kikín! 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 Igualito, ¿sabes? Más o menos, empates. ¿Y dónde está la gran hinchada de la gran orquesta? ¡Nueva Chacená Huancabelico! ¡3-1 para huancabelico! ¡3-1 para huancabelico! ¡Kikín! 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 ¡Dónde están las palmas! Y los aplausos para la Orgésia Internacional, Lima, Sociedad de Huancayo, y historia universal, y por supuesto, lo vamos a seguir generando, un antiguo sábado, embajadora de Santiago Huancas, Martina, Martina de los Andes. Ay, ay, ay. Llámenos esta noche y quiero saber, ¿quieren bailar un poquito a Santiago? ¿O quieren intercalar guainitos? ¡Guailas! Ah, también tiene bailas, guainitos. Entonces vamos a cantar dos guainitos, dos guainitos de Curito Santiago, ¿sí? ¡Guainito corazón! La Nueva Internacional, Perú y Martina de los Andes. Solo hay salido. Quiero decir, ahora sí. Puchco, ya sabes, mi estilo. ¡Muy bien, señor, chico! ¡Mierda, señor, chico! ¡Mierda, señor! ¡Mierda, señor! ¡Mierda, señor, chico! ¡Mierda, señor, chico! ¡Mierda, señor, chico! Pero, por aquí, con suelito y toppatorio, ¡mayas! ¡Mierda, señor, chico! Se da un empaño y empieza dando su cariño, ¿verdad? Su parpa, su amor, su amistad, su regalito para ganar el tiempo. ¡Ahora sí! Ya que tengo la sangre, Juan Gabriel. ¿Dónde está la amiga Juanma Rojas? Raúlito Rojas. Raúlito Rojas, con mucho cariño. Y Zapatina Azul Nube. Que suena el chico Martínez de los Ángeles. Sí, es lo que sí. ¡Oye, Dios, margarí! Cien de mi corazón. Es así. Vamos, es mí. Y salve, salve. ¡Azul, la amistad! 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 ¡No era una boda de los niños! ¡Azul, la amistad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a celebrar el aniversario de la Orquesta Internacional de Nueva Sociedad de Nueva Bancayo. Saludos para la familia Paraguay Campos, que están allá por Colcabamba, Bancabelica, Perú. Gracias, Tuquilla Perú, acá pasando de lo mejor en nuestro aniversario de la Orquesta Internacional de Nueva Sociedad de Nueva Bancayo. En nombre de los directores de la Orquesta, Lauro Trucios, Petro Bravo, estamos contentos con nuestra gente que nos aprecia, los parinos que nos quieren. Papi, gracias parinos de corazón, siempre ellos han estado juntos con nosotros y vamos a seguir siendo. Gracias a Tuquilla Perú, gracias a todos los que están presentes, muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes, para los superhaceros de los 50 años, de la Orquesta Internacional de Nueva Bancayo. ¡Tres Matos Pico! ¡Tres Matos Pico! ¡Tres Matos Pico! ¡A ver, una paradita, una paradita, un aniversario! El aniversario de la Orquesta Internacional de Nueva Bancayo, muy contento, muy feliz de pasar al aniversario. Un saludo más especial para Lauro Trucios, quien es el director de esta agrupación movilita. Y esperamos que todavía sigan viniendo a la gente, pasanla bonitos. Gracias. Vamos a sentar Policia, aniversario, una palabra Saludos, saludos Saludos a todos los amigos que están viendo en vivo La Torqueta Internacional Nueva Sociedad Bocayo Saludos para Tuquilla, Perú Saludos para Tuquilla, Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amería con él! ¡Gracias todos los que han punchado a los pies de la misa! ¡Suscríbete y similares el cual! ¡Amería con ella! ¡Gracios! ¡Vamos! 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 ¡Pasa la chaza, morra! ¡Ay, ay, ay! ¡Una botecita y otra botecita! ¡Una botecita y otra botecita! ¡Una botecita y otra botecita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Cómo están mis amores, corazones? ¡Arriba, guancabalita! ¡Un abrazo, guancabalita! ¡Guantayo! ¡Guantayo! ¡Vamos! ¡A ver si aulinos han venido del Callejo o no! ¡Venés a la teniente! ¡Ahí están la teniente! ¡Arriba, también de San Vicente! ¡Imperial! ¡Nuevo imperial! ¡Garubranto! ¡Las habéis con la fia domingo 23! ¡Se vienen todas las caravanas de Callejo! ¡Exacto! ¡Con nosotros la familia Vicente! ¡A la familia Vicente! ¡La tiende de Graupeña, que hace comienzo a la machicada por allá! ¡Así es! Por supuesto, saludos, gracias, mucho querido. Atención toda la buena familia, mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a hacer nuestra transmisión con nuestra prensa especializada. Quiero haber artistas invitados, como nuestra gran Chela Cachucha, Chela Cirilo, Flor Javier, Renfrey de la Peña y Martina de los Ángeles. Mañana conferencia de prensa en línea local, pero una transmisión muy especial. Desde las 11 de la mañana, estén al canto, mis corazones. Atención a las redes sociales, oficiales de Martina de los Ángeles, porque a través de ahí estaremos promitiendo en lo que siempre la transmisión de esta mañana. ¡Salud, chatito! ¡Tu chato y mi chata! ¡Buenas vidas pasaríamos! Bueno, Laura Trucio, con mucho cariño. ¡Tu chatita! ¡Ahí está Laura Trucio! ¡Salud, muchachos! ¡Graciamos en esta nueva Sociedad Blancaio! Y lo mismo también están los chicos, ¿eh? Vamos a estrenar dos premisas el día domingo. ¡Ay, ay, ay! Un vestido de gala, no sé. Algo bonito, no sé. Para la familia Vicente, dirigiramos Villan. ¡Diámonos con mucho cariño a la familia Vicente! ¡Gracias! ¡Diámonos con mucho cariño! ¡Y tos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Fadita! Estamos tomando, estamos tomando el saludo. Armita Campos, al saco vaso. Abrirme la vasita, llegan por favor, cepilladito. Que lindo el saludo de mayo. Claro que sí. Abrirá la vasita, salud. Abrirme la seducita, salud chichos. Por la vida, salud, salud. Con mucho cariño. Ahí está mi cariño, mi cariño, mi cariño. Salud, salud, ¿dónde están los sombreros? ¡Ay, sombreros o no hay sombreros! Abrirme la unidad. Este año nos gusta, yo nos saludo. Pero cada pueblo que voy, mañón soltero. Todos los que son solteros, son los que se pasan a hacer en el pueblo de contra de Bancados. Salud, vamos a especial para David Pulinario. Salud, vamos a especial también para Soledad María Barreto. Buenas noches. Salud, señor muchachos de la Argentina Internacional. ¡Viva la sociedad de Bancayo! Para los directores. Nosotros vamos a especial para María Esther Coca Pantoja. Hoy es el aniversario. Bueno, María. ¡Ay, ay, ay! Bueno, María, soy muy bohrá, vielame laulse, aquí el pego. ¡Ahorita la Argentina! ¡Ahorita la Argentina! ¡Ahorita la Argentina, no lo pienso! ¡Ahorita la Argentina! ¡Ahorita la Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Popas lasvantaras! ¡Carrito! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ya nada más, 3 cintas, no vamos a ver, así es. A ver si da el violamiento, violamiento, violín, a ver. Checa que también pasa. Checa que también pasa. Checa que también pasa. A ver, a ver, ¿se escucha o no? No hay, no hay. Mejor terminamos el sonido, ¿no? A toquí no más. Nos vemos cuando estamos éxitos de los buenos recuerdos. Y esta canción que está en el éxito de Martínez de los Ángeles. Si me estoy contigo, ahí estoy con tu hermano Alvaro. Por supuesto que tenemos limitación para este domingo 23. Todos los caminos conducen a lo que nos cerramos de ese rey. Con las hermosas y cuentas de Martínez de los Ángeles. Y en la cabalga, 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 en la cabalga. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias para mí, señor Bolita! ¡Nos espero y yo que lloro! ¡Avamos a perder! ¡Gracias, Bolita! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!